¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en Matamoros, Tamaulipas. Exactamente voy a pasar por aquí, por el puente de la Roberto Guerra, que lo están modificando, ya que como saben era de dos carriles, pero pues quien lo hizo, malamente hizo el puente muy estrecho, entonces en las curvas, cuando pasaban dos carros juntos, pues casi pasaban raspando ambos carros, entonces había mucho accidente, como pueden ver, hace unos días acaba de pasar otro accidente, entonces creo que decidieron hacerlo de un solo carril, porque pues malamente no entendemos que es un puente muy estrecho y aparte la gente le da con todo aquí en los carros, y miren, acaban de tumbar otro muro y ahí lo acaban de reparar, entonces ya lo hicieron mejor de un solo carril, esperemos que esto ya resuelva sobre los accidentes y que ya no haya más tanto peligro en este puente, porque como le repito, quien lo haya hecho, realmente lo hizo muy estrecho y realmente pues no sé en qué estaba pensando, y ya mejor quedó de un solo carril, así es que esperemos que esto mejore por bien de todos.